En estas fiestas patrias, ¡mexicanízate con NERCO! Todos los whiskeys y tequilas con 25% de descuento. Variedad de botanas abritas con 20% de descuento. Maíz pozolero el mexicano a $18.99 y aceite puro de soya a $27.99. Vigencia al 13 de septiembre. ¡Mexicanízate con los súper preciazos de NERCO! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!